¿Cómo pensamos y qué añoramos los artistas jóvenes que integramos la asociación Hermanos Saís? ¿Existe o no el llevado y traído diálogo? Esas respuestas las hallamos en los encuentros sistemáticos que hacemos entre las distintas secciones de nuestra organización Pero, ¿cómo soñamos nuestro futuro? ¿Qué aspectos no están saliendo como deberían? Y hasta quiénes queremos que nos represente Ese privilegio lo tenemos en las asambleas provinciales que se desarrollan cada dos años y medio Veamos lo que ocurrió el pasado 19 de enero en la asamblea provincial Anislai Berges se desempeña como secretaria ejecutiva de la HS 100 Fuera Por lo tanto, es la persona ideal para caracterizar el proceso previo a la asamblea provincial Este proceso asambleario es válido aclararles que comienza muchísimo antes de la asamblea en sí Es un proceso que comienza desde las reuniones de secciones Con la elección de los candidatos a la presidencia del nuevo ejecutivo provincial que se elige en esta asamblea Y de los jefes de secciones que posteriormente se ratificarán también en esta asamblea Esto es un proceso que se hace de manera transparente por elección a mano alzada de los propios asociados De ahí se toman las propuestas de jefes de secciones y se selecciona de la mayoría de votos Las cinco propuestas fundamentales para la presidencia Que ocuparían los cargos, en este caso, de presidente y vicepresidentes Se eligen dos comisiones principales La comisión de candidaturas y la comisión de escrutinio Es un proceso donde el protagonista es el asociado El conteo de los votos Todo este tema es con la presencia de asociados comunes Que no ostentan cargos dentro de la dirección ejecutiva Somos el banquete que no tiene sobremesa ni promesa que implorar Somos la pupila dilatando lo prohibido Nada no puede parar La asamblea, el único objetivo que tiene No es solamente la elección de las candidaturas y del ejecutivo en general Sino que se evalúa el periodo de trabajo anterior a la asamblea Que lleva la asociación Y los proyectos futuros que esta tiene O sea, las inquietudes que tengan los asociados en ese momento Las sugerencias Cualquier tipo de inconformidad Porque están como invitados Las personas indicadas Que pueden darle tramitación a estas inquietudes de nuestros asociados Pueden darle solución de cierta manera Y en definitiva pueden dar una respuesta inmediata O no tan inmediata Quizás en el tiempo Pero son las personas indicadas Somos parte de una parte de otra parte de la humanidad Somos la ventana donde asoma en el principio y el final Yo creo que hay que partir primero de qué es la asociación hermanos ahí Para un músico desde ambas partes Un muchacho ahora mismo se me están acercando muchos jóvenes Que quieren pertenecer a la asociación Y es válido, fíjate que todo lo que se ha tocado Porque es válido tocar ese tema El joven cuando entra a la asociación Tiene que saber qué cosa es la asociación Y qué representa para su carrera No sólo para su profesionalización Y también la asociación tiene el deber de saber Qué es lo que está cogiendo en los manos Lo que está cogiendo en los manos Un muchacho que sale del cuarto Dando los conciertos en los mejores escenarios de su ducha Y que llega a la asociación Creyendo que ya está listo Y va a llegar el novedad a Fran A equivocarse, a dar alto Y ya no hay cosas más Entonces hay que tener en cuenta Saber con qué material humano Yo soy doctor de música Soy miembro de la asociación de música Y soy músico de la empresa de la música Porque ya estoy evaluado como pianista De la empresa de la música Ese no es el fin del asunto El asunto está en que yo estoy abogando Por ser director artístico De espectáculos infantiles Y yo tengo mis papeles en Estabana Hace dos años Pero como dice Rafael En 2019 paró todo Y ahí se quedaron mis papeles congelados Como director artístico Yo lo he dicho en varias reuniones Todo el mundo lo sabe de ti Pero vamos a estar claros Ahora que ahora es una compañía Que el sustento económico es muy difícil Porque es una compañía De teatro musical Y el teatro musical es demasiado caro Eso es muy claro Para obtener diferentes vestuarios Para obtener diferentes cosas Que nos hacen falta Para que la compañía crezca Necesitamos un presupuesto En el último año A pesar de la ola pandémica Que nos afectó Trabajamos imbuido En los homenajes Por los 35 años De nuestra organización Y los 25 Del Reina del Mar Editores Fuimos obligados A mudarnos a las redes sociales Por toda la situación Que ya conocemos Pero teniendo un impacto Bastante interesante Con muchos seguidores También del talento De nuestra obra en Antí Gracias al vestido Que ahora está Frente de la sección También Con un proyecto interesante También Que es el proyecto De la espera abierta Que busca Colonizar diferentes espacios públicos Y transformarle la realidad A ese transeúnte Que va día a día Con la dinámica De agobio Y la dinámica También un poco loca Que estamos viviendo Por todas las situaciones Que tenemos A partir de cómo Este proyecto Es muy interesante Viene a transformar Esa realidad A cambiarle un poco La dinámica Desde la parte visual Incidiendo En espacios activos En vínculo Con la sección de música También Sobre todo Con los DJ De estos proyectos Que son bastante interesantes Somos el pasado De un futuro Y un presente Que se irán Somos la primera Plana En la noticia Cotidiana Así se trata De matar La elección Como presidente Ahora en enero A mí me sorprende Aunque no parezca A la gran mayoría A mí me sorprende ¿Por qué? Porque en Boleto Estábamos cinco artistas Cinco asociados Que son excelentes artistas Los cinco Con una gran Gran obra Vamos a decir Los cuatro No voy a hablar de mí Los cuatro Con muy consolidación Y además Con también Desde el punto de vista Organizativo Gestión Con una gran capacidad Los cinco Para dirigir la asociación Realmente Que me hayan escogido a mí Me sorprende mucho Me sorprende realmente Y bueno Las dos vicepresidentas Diana Que ya se mantiene Que la conocemos también Y trabaja directamente aquí Con el programa también Y con el de radio Y en este caso Danai Sibrito Que también Tiene una capacidad Organizativa Espectacular Y de dirección Y además Como artista También buenísimo Y entonces Ahí armamos el equipo Nosotros Bueno a ver Las proyecciones Que tenemos Están En estos tiempos Que corren Uno no puede Programarse Tiene que tener Una visión larga Pero no tanto Por el asunto O sea No tan Consolidarse En distancia En el tiempo Por el tema Del coronavirus Sabemos que La situación Esta de pandemia Oscila mucho Tienes unos meses Que puedes hacer cosas Después te cierras Y entonces Es muy complejo Poder concretar cosas Así en la distancia Entonces Muchos eventos Muchas jornadas Actividades Que uno se va programando Hay que estar corriéndola Proponiéndola Moviéndola Porque no puedes realizarla Del todo Como uno quisiera Pero sí Por supuesto Los temas fundamentales De la organización Como son Jornadas y eventos Que son fijos Todos los años En programación Tratar de defenderla De mantenerla Tanto en vivo O en las plataformas Digitales En caso que no pueda ser Los temas de crecimiento Apoyar a los artistas Es nuestra Es uno de los principales Motivos nuestros Por lo que estamos acá Por defender la obra de ellos Por apoyarla En lo que podamos Sabemos también Que este año 2022 Es un año difícil Porque los temas No solo para organización Para el país entero Temas presupuestos Se vuelven cada vez Más complejos Se está haciendo mucho Y eso es Lo que yo creo Que tiene que Promocionarse más Promocionarse más En Nueva Era Radio Nueva Era TV En el noticiero cultural En las cápsulas Está haciendo la asociación Esta fue la organización La asociación esta La asociación de Frank Y ahora decide La asociación de todo usted Que más cápsulas Promocionales hizo En tiempos de COVID Yo voy a hablar primero Algunas cositas Suertecitas Vamos a decir así Para pedirle a mi función Que las atienda Una es Resolver el conflicto este O el pequeño conflicto este De insatisfacción Con la gínda Lo que planteó la muchacha Darle a eso un final Y confío en que sea feliz Yo quisiera Que el reconocimiento De la casa La decida Porque básicamente Lo que está hablando Es el reconocimiento Del tipo social Más que de la casa misma La casa está La casa está Entonces dedíquenle Un tiempo a eso Que yo creo que lo merece Lo merece ese proyecto Atender el proyecto Artes visuales Esta provincia tiene Yo me atrevo a decirlo Una tradición en eso Yo creo que ya se puede decir Que hay una tradición En la cultura Monumentaria Y parece interesante Y bueno Como reconoció Nuestro hermano Es una cosa En la que el gobierno Y cultura Están comprometidos Me parece muy bien Hubo un llamado Al desarrollo De la crítica Yo creo que eso Es imprescindible Y eso De las redes Es muy importante De las redes De la promoción De los medios De los programas de televisión Todo lo que se ha dicho Es muy importante Porque Como ustedes saben Nosotros hemos tenido Un año De debates muy fuertes Tanto presenciales Como en la red Y una de las Agresiones mediáticas O de las formas De agresión mediática Comunicacional Más frecuente Sobre nuestro sector Es la idea De que en Cuba Nada más hay 20 o 30 artistas Y eso compañeros Solo se contrarresta Si los 50 mil Artistas y escritores Que hay en Cuba De la mejor manera Usando todos los medios Que se han sugerido Promueven El arte y la literatura De este país Sin dudas Tras un proceso Un proceso razonado La recién concluida Asamblea Provincial Pauta las metas Para un nuevo ciclo Que llama Alianzas Al diálogo continuo A llegar hasta Las comunidades Menos favorecidas A unir A los jóvenes Que hacen un arte Sincero Y genuino Como el resto De nuestros asociados A nuevas metas Mayores empeños Hasta pronto ¡Gracias!